¡Ay! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amiga, mística, Ángel Negro, amante de la belleza. Y hoy, desde aquí, desde la mazmorra, las estamos invitando y los estamos invitando a que después de que vea este interesante videíto, se pase a la mazmorra. Para que conozca usted lo que nosotros le vamos a informar. Allá los estaremos esperando. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Angélica González. En esta ocasión vengo con mis amigas Geo y la mazmorra en esta colaboración de Cómo en la mazmorra lo comentan a una mujer. Espero que les guste. Después de que vean sus videos, los espero a que pasen por mi canal, a que vean mi propuesta de este video. ¡Bye! Hola, hola a todos, mis princesos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Bueno, hoy estoy muy pero muy feliz porque hoy les traigo un video que es súper interesante y algo divertido. Y espero que les sea muy útil. Este video habla de cómo enamorar a una mujer locamente. Y no vengo sola, vengo en compañía de mis queridísimas amigas Angie del canal Angélica González y mi amiguita del canal de la mazmorra. Así que después de ver este video, los invito a todos a que pasen por sus canales y vean los videos que les traen mis amigas, que les aseguro que les va a encantar. Y bueno, mis princesos, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Una de las primeras cosas que tienen que hacer es arreglarse bien. Otra de las cosas muy importantes que tienen que hacer es vestirse bien, o sea, combinar bien la ropa, combinar los colores, no vestirse como unos payasos, porque eso la verdad que queda horrible, mis amores. Tienen que saber combinar la ropa porque a la hora de conquistar una chica, eso es muy importante porque la impresión que nos va a dar ese chico es como la de un payaso. Una de las cosas muy, pero muy importantes es ser simpáticos. Vos tenés que comprar a la mujer con tu simpatía, con tu risa, con tus chistes, vos tenés que ser un chico simpático. Porque si vos sos un chico amargado, con cara de culo, es como que eso no le va a gustar a la mujer. Vos tenés que ser un chico simpático, agradable, un chico con chispa, un chico vivo, un chico alegre. Porque eso es lo que le gusta a las mujeres, que las alegren, que las cautiven con su risa, con sus chistes. Eso es muy importante para la mujer, que sea simpático. Porque si sos un chico cara de culo, eso es algo deprimente, es algo que te amarga la existencia, ver un chico cara de culo que no tiene gracia para nada. Tienen que ser caballeros, tienen que ser unos hombres caballeros, unos hombres educados. Otra cosa muy importante es ser detallistas. Tienen que ser detallistas, tienen que regalar flores, tienen que regalar bombones, tienen que regalar chocolates. Y también, por qué no, pueden ir a la joyería y regalarle a la chica que te gusta, a la chica que querés conquistar. Podés regalarle una joya, podés regalarle una cadena, un reloj, una pulsera. Eso, seamos realistas mis amores. ¿A qué mujer no le va a encantar que le regalen una cosa así? Es algo muy importante que sean unos hombres generosos, que regalen. Que sean unos hombres detallistas, porque eso es muy importante a la hora de enamorar a una mujer. ¿A qué mujer no le va a gustar eso? Seamos sinceras y seamos realistas mis amores. No sean unos chicos amarretes, tienen que ser unos hombres generosos, tienen que regalar, tienen que conquistar, tienen que cautivar, sorprender a la mujer con algo. Porque si son unos chicos amarretes, eso es como que no es agradable un hombre amarrete. Tienen que ser generosos. Una cosa muy importante para las mujeres es que nos dean seguridad. Tienen que ser unos hombres que nos brinden esa seguridad que nosotros a veces necesitamos. Las mujeres sentirnos seguras, sentirnos protegidas por un hombre. Entonces tienen que darnos esa seguridad que nos falta. Tienen que tratarnos como reinas que somos, porque todas las mujeres somos unas reinas y merecemos ser tratadas como reinas. O sea, con delicadeza. Una cosa muy importante es usar un buen perfume. No tienen que ser zarpados. No tienen que ser unos hombres desubicados porque eso no es agradable. No tienen que hacernos sentir como incómodas. No la embarren. No sean unos chicos zarpados. No sean hombres zarpados. Porque si ustedes dicen una cosa fuera de lugar, se van a desubicar con la mujer. Y eso no queda bien. No es agradable. Nos van a hacer sentir incómodas. Y eso no es agradable. No la embarren. Sean cuidadosos. Tienen que ser unos hombres pacientes. Tienen que esperar. Tienen que saber esperar. También no tienen que rendirse fácilmente. No ser cobardes. Porque eso es algo que a las mujeres nos molesta muchísimo. Que sean cobardes y que se rindan fácilmente. O sea, tienen que seguir insistiendo. Que a qué mujer no le encanta que le anden atrás. Esa es una manera de darnos cuenta cuánto le importamos al hombre. Así que no tienen que rendirse fácilmente. Tienen que invitarla a salir a un lugar. Tienen que invitarla a salir a comer. Tienen que invitarla a salir a pasear. A cualquier lado. Pero un lugar que sea apropiado. Un lugar que sea como algo romántico. Algo que la pueda sorprender. Lo que es muy importante, mis amores. Es que ustedes sorprendan. Es que ustedes tengan algo nuevo cada día para darle. Que ustedes no estén siempre con lo mismo. Porque es algo que se vuelve aburridor. Y la verdad que que te sorprendan con alguna cosa nueva. Es algo que nos encanta a todas las mujeres. Tienen que mandar mensajes románticos. Mensajes que nos digan cosas lindas. Mensajes que nos puedan enamorar. Mensajes dulces. Mensajes románticos. Tienen que ser unos hombres cariñosos. Tienen que ser unos hombres mimosos. Eso es algo hermoso. Y tienen que ser así. No tienen que ser hombres fríos. Porque ustedes son unos hombres fríos. Eso como que no nos va a gustar. Tienen que ser unos hombres mimosos. Cariñosos. Muchos apasionados. Tienen que darnos confianza. No tienen que actuar como un chiquilín. Como un hombre inmaduro. Tienen que darnos confianza. Tienen que ser unos hombres adultos. Tienen que tener palabra. Porque eso es lo que a una mujer le encanta de un hombre. Que sea adulto. Que sea maduro. Que tenga palabra. O sea que diga una cosa y la cumpla. Eso es lo que a toda mujer le encanta. No tienen que ser creídos. No tienen que creerse más de lo que son. Tienen que ser unos chicos sencillos. Tienen que ser humildes de corazón. No tienen que agrandarse. Porque a las mujeres eso generalmente no les gusta. Que estén agrandándose con ellos mismos. O sea decirse a ellos mismos que son lindos. O cosas así. Eso no es agradable. Tienen que ser humildes. Sencillos. Recuerden que siendo así. Ustedes pueden cautivar a cualquier mujer. Tienen que pedirle matrimonio a esa mujer. Que ustedes quieren conquistar. Es una manera de demostrarle. Que ustedes quieren el compromiso. Que a ustedes les encanta el compromiso. Que ustedes quieren absolutamente todo con esa mujer. Y eso es lo que le va a encantar a esa mujer. Que ustedes le pidan matrimonio. Que ustedes se comprometan. Que ustedes quieran algo serio. Una relación seria. Y bueno mis princesos. Eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Para mi fue algo muy divertido. Muy interesante. Compartir este video con todos ustedes. Espero que a alguien. Le pueda ser útil este video. Y no se olviden de pasar por el canal de mis amigas. Porque ya les traen otros videos. Otras propuestas diferentes. Acerca de este tema. De como enamorar a una mujer locamente. Y bueno mis princesos. Les mando muchísimos muchísimos besos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.